¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy, que sepáis que voy a estar jugando con el personaje y voy a empezar a recolectar. Sabéis que me banearon la cuenta principal, en la que yo tenía todas las herramientas a tier 8, con bastante spec y tal, y me he decidido por volver a recolectar fibra, que es la que siempre me encantó. Creo que la mejor profesión para subirse es pesca, lo que pasa es que pesca me la voy a subir con peces. Toda, de cero a tier 8, cuando junten puntos de aprendizaje y cuando lleguemos al punto que haya una actividad de estas, un evento de producción de pesca, ¿vale? Bien, dicho esto, fijaos, ayer empecé a subir, estuve jugando con mi amigo Pepa Loga, un poquito Caminos de Avalon para probar y tal, que ya os comentaré un poco más adelante en otros vídeos, el tema de Caminos de Avalon, que me ha gustado bastante. Y ya tengo, pues eso, desbloqueado el tier 4 y voy camino del tier 5, ¿vale? Perdón, aquí, camino del tier 5. Me hace falta 10.000, sean entre 10 y 14.000, 28.000 puntos de fama y tengo 4.000 y pico, ¿vale? Bien, dicho esto, llevo, si os fijáis, vale, llevo el set de recolección entero con la capa de recolección y un set un poco así guacho de pelea, ¿vale? Bien, voy a remover mi portal, removido, o sea, me imagino cuando dicen remove los ingleses, lo de remover, me imagino como removiéndolo así, el portal. A ver, voy a echar un vistacito al mapa, que hace años que nos salgo por aquí, de verdad, ¿eh? Años. Voy a ver dónde podríamos ir, a ver, si tú fueras una persona que vas a farmear, habitualmente mirarías... El mapa siempre tiendes a mirar arriba a la derecha, que es donde está mi cámara, o sea, yo me iría para aquí arriba. Vale, vamos a buscar un mapa de estos que digas, ¿qué mapa de mierda es este? Por aquí sí que había una concentración, pero esto es mapa tier 6, yo quiero algo que sea un poco más pocho, ¿sabes? Vale, voy a salir a este mapa de aquí, o sea, el de arriba sería. Voy a salir por ahí y ver si puedo recolectar un poco así de chill. O sea, no me interesa tampoco cosas estrambóticas, simplemente quiero recolectar un poco tranquilo y ya. Quiero subir un poquito aquí mientras que charlo con vosotros, así me acompañáis un poco y no me aburro mientras que farmeo. Parece una tontería, pero al final estoy aquí charlando con nadie, pero al mismo tiempo sois vosotros. Entonces me siento como más acompañado. ¿Este mapa qué es? Eh, del 2 al 5, bueno, me puede servir. 2 al 5 está bien. Es un... son unos map... O sea, me vale todo, realmente. Eh, me vale todo, pero solamente voy a coger 4 y 5, ¿no? No voy a coger al final, mirad, aquí un poco de 4 y tal. Ven, ven, dude, no te libras. Soltame el pelo a Cho Hill. Cómo pega Maritrini, eh, el serpiente. No pego nada, eh. Vale, voy a aprovechar esta zona para recoger eso, pues un poco así. Si puedo coger el 4 encantado. Vale. 90 puntos de fama, esto es una delicia, eh. Al final es que esto realmente no vale para absolutamente nada. Bueno, lo único... O sea, hablando económicamente, eh. Si yo estoy pensando de cara a luego, en el futuro, pues farmear. No tanto para... Para hacer dinero, que también. Sino para tener algo que hacer mientras que hago dinero de otras formas más pasivas. Y además, pues, como me gusta mucho refinar, porque es una profesión que requiere poco esfuerzo. Y te da bastante rendimiento. Incluso comprando materiales. Si además, pues farmeas tú, pues ese extra que te llevas. Que no pagas comisiones del banco, de la subasta y así. Vale, lo que voy a hacer va a ser... Voy a cambiarme el bastón. Voy a ponerme esta. Vale, voy a intentar, como digo, recolectar así plantas. Pero que no, a poder ser, no sean... O sea, que sean tier 4, tier 5. Y si puedo pillar encantado, pues... Encantado estoy yo. Así me gusta. Estos bichos salen muy bien. Por cierto, con el bono este que tenemos aquí en actividades... Del 20%... Madre mía, recordad que un bicho de nivel 8 con bufo da 25.000. Estamos hablando que un bicho de nivel 8 con bufo da 30.000 ahora mismo. Es una absoluta locura. Evidentemente, nadie va a ir a tier 8 porque está siempre petado y ahora más. Pero si te vas a un tier 7 que te sacas 20k por bicho con... Con bufo. Pues en 22 te pones ahora. Esta parte me gusta para levear, eh. Me gusta. Esto me está gustando mucho porque me recuerda muchísimo a cuando yo empecé a farmear. ¿Por qué? Cuando yo empecé a farmear, todos los mapas estaban llenos para ti siempre. 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 O sea, tú ibas a un sitio... Yo lo he comentado muchas veces. Yo jugaba con un par de amigos. Jugaba con Sapienti, jugaba con Ibai, jugaba con Culencho, me acuerdo. Y nosotros siempre farmeábamos un mapa tier 7. Dos mapas tier 6 y un mapa tier 7, ¿vale? Y siempre nos conectábamos a jugar por la mañana. O sea, el mítico verano que no tienes nada que hacer. Nos conectábamos a jugar, pues, mítico de media hora antes del server safe. Porque justo te levantabas de la cama, desayunabas y te entrabas justo a jugar. Cerraban el server safe y luego abrían, ¿vale? Pues, en esos 20 minutitos de antes del server safe, más server safe, que sería 12 de la mañana hora española, hasta las 3 de la tarde hora española. Fijaos lo que estoy diciendo, ¿eh? 20 minutos antes del server safe, hasta las 3 de la tarde. O sea, 3-4 horitas de farmeo. Todos los días sacábamos cada uno, los que farmeábamos, un mamut completo. Un mamut completo. Teníamos 3 warcamps, que son 10.000 kilos cada warcamp. Llenos. En mi caso, eran llenos de tela y de... O sea, de fibra y de... Y de cuero. O sea, era una absoluta locura. O sea, es una salvajada. Y claro, después de eso, imaginad el cambio para gente que le gustaba farmear en aquel momento. Que te saquen el juego free to play y que te entren 200.000 personas a jugar. Pues, evidentemente, ibas a recolectar y estaba todo quemado. Pues por eso digo que esta parte, ahora me está gustando mucho. A ver, luego en nivel alto entiendo que estará todo quemado. O más quemado, no sé. Pero es que claro, tú piensa que ahora mismo estamos aquí y estamos recogiendo 3 plantas y las 3 enteras. Que sí, que no vale nada. Vale cero esto. No tiene ningún valor. Pero joder, haz ilusión. Al menos puedes recoger algo que esté entero, ¿no? Como digo, ya no es ni por el valor que da. Porque para hacer dinero hay formas mejores. Pero como entretenimiento, porque me gusta farmear esta. Está guay. Y además te da un poquito extra. Aquí también tenemos un banco rico de peces. Mirad que estampa más relajada aquí en el mar, ¿eh? Fijaos. Escuchad el sonido. De las ranas aquí, los nenúfares. Da un auténtico aspecto de pantano, ¿eh? Fijaos, fijaos, fijaos. ASMR de bosque. Es guapísimo, tío. Me encanta. La verdad que estoy muy contento con la ambientación que ha metido en el juego. Me parece muy chula. O sea, el sonido. Hay algunos, por ejemplo, como el bosque. Lo que es bosque, tipo Lindhurst. Que no me gusta tanto porque es como demasiado en plan... Graznido de cuervo, graznido de cuervo, graznido de cuervo. Todo el rato, todo el rato. Si lo dejara un poco más espacio estaría guapísimo. En cambio, aquí el ambiente de pantano es ideal. Se escucha súper bien. O sea, no se hace nada molesto ni nada. Es muy guapo. Oye, ¿quién habrá metido aquí la canoa esta que la ha hundido, tío? Bueno, llevo al 4%. Hemos empezado el vídeo al 2%, ¿vale? Esta, os lo muestro. Este no es. Este es. Al 2%. Necesito tener 28.000, ¿vale? Cada 1.400 puntos es un 1%, ¿vale? ¡Oh, mira qué rico! Fijaos, fijaos, fijaos. ¡Ah! Estaba pensando... ¡Claro! ¿Dónde vas tú con el burro? Tú no cojas burro de eso. Tú coges burro de los que hago yo en el tutorial. ¿Dónde irá ese, tío? Hacer por ahí el mal, seguro. Había pensado que había visto una planta tier 5 y yo la quería recoger, pero evidentemente... Ahí se está separando, ya se ha desmontado, cogiendo cooldowns y ya estará viniendo seguro. Evidentemente, si viene con el sangrador me va a matar. No le mata el fuego, no. No me la puedo jugar tampoco tanto. Bueno, la Duranta esta nos la llevamos. Nada, me parece muy... O sea, me está encantando este comeback de Albion para mí de recolectar. Me está pareciendo sublime. O sea, ¿qué recuerdos de hace 6 años cuando empecé a recolectar por primera vez? ¿6 años? Sí. ¿6 o 7 años? O sea, 7 años ya jugando a esta... Iba a decir a esta mierda, pues literalmente sí. Increíble. Desde 2016. ¡Me permite usted! ¡Listo! Oye, ni tan mal, ¿eh? Estamos recolectando bastante. Me está gustando mucho. Lo malo es que vamos más lento es que el caballo es malo. Por cierto, cuando acabe esto me voy a tomar el pastel. Aunque sea simplemente para el... Bueno. Me la estoy jugando mucho porque ese tío puede venir para aquí, ¿eh? Me la voy a marchar. Me la marcha. Es que va a venir seguro. Va a venir seguro. No me importa perder el set. No me importa. Pero tampoco quiero tener que ir otra vez a comprarlo. Aquí, por ejemplo, estoy bastante protegido porque veo muy bien la pantalla por aquí. Veo por aquí arriba también, por la derecha, si viene algún enemigo. Este es un consejo para farmers. Para farmers que no sean pescadores. Si tú estás jugando, no mires la planta como estás recogiendo la barra, ¿vale? Mira los cantos de la pantalla todo el rato, que te va a venir mucho mejor. Entonces, en el momento que veas tu rojo acercarse, haces clic en el ciervo y te piras. El ciervo o lo que tengas. Por cierto, hay una block por aquí. Se están pegando en la madre. ¿Dónde estoy yo? Aquí. Usted está aquí. Bastante chulo, ¿eh? Me está encantando farmear, la verdad. Os lo juro, ¿eh? Os lo juro. Se vuelve el pro 90 asiático. Vuelve, ¿eh? Es que es una locura, tío. Que esté todo lleno esto. Aunque sea basura. Luego igual llego, como digo, igual llego a tier 7 y me parece una asquerosidad porque está todo vacío. Pero bueno, a día de hoy, como lo estoy viviendo ahora, me está encantando. Tiene pinta de que a tier 7 va a ser... Bueno, seguro hemos podido ver los caminos de Avalon un poco más... Más pochillo, ¿no? Más recolectado todo y eso. La pesca tampoco está mal, ¿eh? Porque si os fijáis, los banquitos de pesca, un pez suelto, un banquito completo, además. Está bastante bien. Lo que sí que os subiré, no sé en qué momento ni en qué orden, pero bueno, subiré un vídeo explicando un tema de los portales de los caminos de Avalon, a qué portal lleva cada uno. Que ya me comentaron cómo funcionaba y me pareció sublime para saber cuando entras a un portal a dónde te va a llevar, si es mapa de zona negra, zona azul, zona amarilla, si es tier 4, 5, 6, 7, 8, si es mapa de boss, eso está guapo. Haré un vídeo explicando eso y por otro lado, cuando compré los peces haré un vídeo subiéndome la pesca a tier 8, desde cero. Esos vídeos siempre suelen salir bien, lo que pasa es que nunca suelen salir exactos. Es decir, justo me como 14.000 peces y tengo tier 8. Venga, hijo, recolecta. Está muy chile esto, te digo, ahora mismo te pones aquí un vídeo de YouTube de Triline, que te sale una lista de reproducción de 14 horas, te pones aquí a ver vídeos totalmente a gusto. Vale, 22, hemos sacado uno extra, uno extra. 22 cuando sacamos 3 y cuando sacamos, voy a echar un vistazo porque quiero ver con una de tier 4, a ver cuánta fama, esto de tier 5, perdón, cuánta fama nos da. Cuando sale el extra da 22 en las de tier 4. Y la de tier 5, ¿cuánto? 67. Hemos sacado 2, también, claro. Sí merece la pena, ¿eh? 22, bueno. 33. Igual por la velocidad, no, ¿eh? Sigue mereciendo más la pena el tier más bajo. Sacas un 50% más, pero tardas bastante más tiempo. Eso sí, cuando te sale una de las grandes, como esta, ¿no? Como las que salen 3 o 2, sale mucha cantidad. 33. Vale, ¿qué tenemos por aquí? ¿Cómo quema el bastón, eh? Bueno, voy al 5%. Eh, serían 2.800, 5.600, 7.000, 8.400. En 8.400 subo de porcentaje. Y voy 7.800. O sea, 600 de fama más y ya tenemos el nivel... Nivel... No, porcentaje 6. Al 20%, religiosamente, clavamos en los puntos de aprendizaje. Que, por cierto, llevo 758. Creo que eran 400, 600... Creo que con estos puntos que tengo ahora mismo... Me da para subir a tier 7, creo, ¿eh? Algo así, algo así. Ostras, se me ha ido... Ya he ido a marchar sin recoger esto. ¿Puedo matar esta? Sí. Es que me gusta mucho matar muchos, tío. Voy a tanquear, eh. Lo tanqueo. 1.400 de platita. Para reparar después el set. No está mal. A ver. Actividades. A ver si sale aquí. Ahí está. Desafío aventurero este. Voy a reclamar. Ya lo iremos tomando. Vamos a buscar un poco más por aquí. Ostras, ay, qué pena me da no poder recoger esto. Estoy en el área, no lo sé. Igual es una de las cosas más tristes de Albion. Cuando ves una planta encantada... Que me gusta mucho recoger punto 2 y punto 3. Punto 4 nunca he recogido. Pero el punto 1 me parece muy guapo también. Muy mágico. Velocidad de recolección, 30%. A ver. Bueno, 30% es bastante, eh. O sea, no me da ni una carga para recoger con ese 30%. Yo pensaba que iba a ser más, eh. Que iba a durar más tiempo. Es que se hace muy lento. Está pensando... ¿Cuál es la mejor activa de un pecho de recolección? Yo creo que la mejor activa de un pecho de recolección es la del cuero, ¿no? Que te permite matar a los bichos ultra rápido con el veneno. Yo creo que es la mejor. O sea, no sé si habrá otra mejor, pero... A mí me parece que es de las mejores. Por cierto, el gameplay que subí hace un par de días de Advance Wars, grabar ese vídeo, posiblemente haya sido lo peor que he hecho en mi vida, eh. O sea, qué absoluta viciada llevo al juego. O sea, no os podéis hacer una idea. Lo tengo avanzado en PC, jugado en emulador. Y lo tengo metido en la Game Boy Advance, en el cartucho Flash. Y estoy jugando en la Game Boy Advance todos los días, eh. O sea, qué absoluta locura de juego, gente. Para el que no sepa en qué juego hablo, se llama Advance Wars. Y lo tengo subido en el canal de hace un par de días. Si os gustan los juegos relajados de estrategia, es un juego para... Para viciar un montón de horas. O sea, es muy divertido. Y las partidas se pueden guardar a la mitad y luego continuarlas, por si tienes que hacer alguna cosa, lo que sea. Eso sí. Os recomiendo, encarecidamente, que si vais a jugarlo, que hagáis el tutorial. Son 13 misiones, el tutorial. Pero que te explican todo muy mascadito, todo muy bien hecho. Muy, muy bien. Se merece mucho la pena hacer el tutorial. Además, el tutorial es como partidas sueltas, ¿vale? Entonces, pues, puedes estar... O sea, es como jugar una partida, pero... Que te dicen, prueba a hacer esto. Y lo pruebas a hacer. Y luego ya la partida la desarrollas tú hasta que la ganas. Pero te van enseñando un poquitín. Es bastante guay. Al principio, pues, lo mético, ¿no? Te enseñan un poco las misiones, te enseñan las unidades, los climas, todo eso. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Zodiaco, señor mortal. Mira qué rico. Mira qué rico y no puedo recogerlo yo. Madre mía. Excepcional. Excepcional es... Excepcional es punto 3. Poco común. Común, poco común. No recuerdo cómo era. A ver. No recuerdo. No recuerdo. Excepcional yo creo que es el punto 3, ¿no? Es que no recuerdo cómo era, literalmente. Vamos. Fuego y fuego y fuego. Quemando mecha, ¿eh? Voy a darle a esto. Es que tarda una vida, literalmente, en matar a los bichos, ¿eh? Vienes con el pecho de cuero y lo haces... ¡Pli, pli! Y listo. Ahora que estaba mirando, y ya he subido al 6%, por cierto, cuando... cuando suba a nivel tengo muchas ganas de comprar una hoz avaloniana. Es que me parece... me parece uno de los mejores inventos de la historia. Os voy a contar una anécdota mientras que estamos aquí recolectando. Como curiosidad, tengo aquí un enemigo abajo de izquierda, con cuidado, ¿vale? Que se va a marchar, se va a desmontar y va a venir. Pero dijo... Que yo veo a Pro90 en YouTube. ¿Cómo vas a matar... ¿Cómo vas a matar a un tío que tiene la pantalla estirada? Ahí va, ahí va. Ahí va a hacer el tonto. No, no va a hacer el tonto. Va a hacer que le desmonten, yo creo. Ahí viene otra vez. Es que es mongolo. Es mongolo, tío. ¿Qué os iba a decir? Oye, se me ha ido, tío, con el tío este que estaba diciendo. ¿Qué os estaba diciendo, gente? Se me ha ido totalmente. Ah, sí, lo de las avalonianas. Me parece una cosa sublime que hayan puesto una herramienta que te produce... que permite producir más. Al igual que las cañas, que sabéis que es la única herramienta del juego, que tiene calidad, cuanta más calidad tiene, más rápido pescas. Me parece muy bueno. Muy buenas decisiones. Una decisión que a mí me... que tomaron en el juego que a mí me fascinó cuando salió. ¿Sabes cuál fue? Cuando crearon los equipos de recolección. Antes no existían los equipos de recolección. Es decir, tú ibas vestido de pelea y recolectabas. Luego, claro, te pusieron los equipos de recolección que recolectabas más y además te daban habilidades de escape. Que yo, por cierto, si... si miráis mi primer vídeo de Albion, de todos, yo hice una guía de cómo sobrevivir en zona negra cuando farmeabas y tal. Y creo que en aquel momento, de hecho, no existían los equipos de recolección. ¿Qué pasa? Que yo llevaba... en aquel momento iba casco de soldado, ¿vale? Chaqueta de asesino y botas de soldado, ¿vale? Me parecía una combinación buena para defenderte de los gankers cuando estabas recolectando. ¿Qué sucede? Que cuando luego sacaron ellos el equipo de recolección, las habilidades que pusieron en el equipo de recolección son exactamente las mismas que había elegido yo para mi set de escape en aquella época. Fijaos. Casco. Bloquear. Como el casco de soldado. Invisible. Como la chaqueta de asesino. Espíritu viajero. Como las botas de soldado. Exactamente las mismas habilidades que yo tenía elegidas en mi set para que no me gankearan es lo que pusieron en el set de recolección. Y dije yo, no puede ser. O sea, increíble, gente. Increíble. Increíble. Me ponen un set que me permite llevar más peso porque la mochila te permite llevar más peso. Que encima me da velocidad de recolección. Que me da producción y tiene las mismas habilidades del set que yo llevo y además me da más vida. Y dije, espectacular. Espectacular. Yo creo que voy a recoger estas plantas ya y voy a tirar para la base. Hemos farmeado bastante hoy. No ha estado mal. Hemos subido el que hay a ceste. Parece que estoy pegándole así. No pego nada. ¿Qué ganas tengo de tener la herramienta tier 5 para poder recolectar un poquito brillante ya? Un poquito con brilli, brilli. Lo que os decía, pues al final hemos subido en el vídeo un 4% de nivel. No está mal. No está mal. Para el siguiente vídeo que suba yo creo que ya tendré igual desbloqueado el 5 o el 6. Mira, otro tanto por ciento. Ya llevo... Voy al 7% ya. Un 13% extra ahí tengo ya el nivel 5. Bueno, gente, si os ha gustado este vídeo aquí hemos charlado un poquitín mientras que estábamos farmeando. Me habéis acompañado mientras que subo un poquitín de farmeo que seguro que tú que estás viendo este vídeo seguro que estás farmeando también. Nos conocemos. Bueno, si os ha gustado y os sabéis dejad un like, comentad a ver qué os ha parecido. Si os apetecería algún día venir a farmear y tal, lo dejáis ahí en comentarios. Y nada, suscribíos para apoyar al canal. Un abracito, gente, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao y buen farmeo.